Ricardo Arjona, el guatemalteco, que está en nuestro país para presentar su último disco, Viaje, y viene a anunciar los próximos shows que va a dar en nuestro país. Así que atención fanática. ¿Qué es este mundo Arjona que propones? Y bueno, eso tiene que ver con el Ola Ben Brimes, un encuentro con algunos privilegiados, en algunos casos, porque muchos participaron de algunos concursos y son parte de esta presidencidad que les permite acceder al mundo Arjona. Tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con, yo lo conté ya un par de veces, una animalversión personal con las membresías en las páginas de gente que se dedica a lo mismo que yo. Logramos rescatar prácticamente todo mi catálogo e incluirlo ahí. Logramos hacer un montón de cosas y generar un paquete que pudiera consolidar la idea de que la gente que pertenece ahí, que sigue a un artista durante tanto tiempo, pueda tener todas las facilidades que no tienen los demás. Esa es básicamente la idea, ¿no? Y esto no acaba acá. Sigue, continúa en el hecho de que el disco nuevo, por ejemplo, para ellos, lo cual suena bastante loco, pero es así, va a ser completamente gratis, ¿no? La idea es que los discos vayan a parar las manos de ellos sin tener que desembolsar absolutamente nada más. Y que tengan otros beneficios también a lo largo de la gira grande que va a ser en el mes de septiembre. No, hacemos, regularmente hacemos el mismo show. Este, nos cuesta demasiado trabajo hacerlo como para estar cambiándolo. Este, hacemos lo mismo, variamos ciertas cosas y dejamos una puerta abierta a la improvisación, que es fundamental. Pero la puesta en escena, y ha sido mi pelea de siempre, por ejemplo, la gente dice, bueno, tenés que estar en Buenos Aires, porque vas a hacer el Estadio Vélez, o vas a hacer Jeva, o vas a hacer algo, y vas a hacer la apuesta grande. Pero si vas a ir a Comodoro Rivadavia, a hacer una apuesta pequeñita, y yo me peleo siempre con esa historia, porque, o llevamos todo, no llevamos absolutamente nada. Hay dos lugares a los que podemos ir, a los que vamos con todo, o a los que no podemos ir. Pero si voy a un lugar, por pequeño que sea, a mí me gusta llevar la apuesta completa. Fanáticos y fanáticas de Arrejona de todo el país, las fechas son las siguientes. Se presentará el 9 de septiembre en Mendoza, el 11 en Córdoba, el 13 en Rosario, el 17 de septiembre en Buenos Aires, y el 5 de octubre, Sierra Esta Gira, en Corrientes.